Las autoridades del Valle del Cauca entregaron un reporte de 11 capturas mediante siete diligencias de registro y allanamiento y en flagrancia en el departamento. El primer resultado ocurrió en zona rural de Buga, Vereda Cristales, mediante una diligencia de allanamiento en donde fue capturado un hombre de 36 años de edad a quien se le incautó un revólver con 43 cartuchos, una escopeta de fabricación artesanal calibre 16 milímetros, 252 gramos de marihuana, 34 gramos de cocaína, 18 gramos de bazuco y los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente. El segundo caso se presentó en Sevilla donde fue capturado un hombre de 38 años de edad a quien le incautaron bazuco y dinero producto de la venta de este estupefaciente. Por otra parte, en Florida fue capturada una mujer de 20 años de edad a quien se le incautó estupefacientes. En el municipio de Palmira, mediante diligencia de allanamiento y registro, fue capturado un hombre de 28 años a quien le incautaron marihuana y 10 pastillas de clonazepam y fue dejado a disposición de la Fiscalía. De otro lado, en el municipio de Palmira, mediante diligencia de allanamiento y registro, fueron capturadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, a quienes les incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros con tres cartuchos para la misma y 11 gramos de marihuana. Asimismo, en el barrio Portal de Las Palmas de esa localidad fueron capturados dos hombres a quienes se les incautó más de mil gramos de marihuana, 110 pastillas de clonazepam y dinero en efectivo producto de la venta del estupefaciente. La Policía Nacional, de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, sigue trabajando en el propósito y realizando procedimientos de contención para contrarrestar el homicidio. En este caso, se ha dado un resultado importante que arrojó nueve capturas derivadas de allanamientos, de registro de allanamiento en seis municipios del departamento, que permitió capturar a esta persona, dejándolas a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, a quienes además se les dio la medida intramural dado la gradedad de los hechos.